La inmediata denuncia de la víctima y la rápida presencia de la policía de la Comisaría Segunda de Florida permitió la captura de tres delincuentes quienes habían intentado robar a una mujer en la zona de Aristóbulo del Valle y Guarnes en Vicente López. Se recuperó numerosos elementos productos de otros robos. A raíz de una denuncia de una mujer quien dijo ser víctima de un intento de robo en Aristóbulo del Valle y Guarnes en Florida, la policía se movilizó rápidamente una vez que recibió el llamado del 911. Patricia, de 53 años, pudo eludir el accionar de los delincuentes antes de dar aviso a la policía. El rastrillaje dio resultado cuando en Aristóbulo del Valle y O'Higgins, en la misma localidad, los agentes dieron con un Volkswagen Bora negro con tres individuos en el interior. Los detenidos, dos mayores y un menor, Javier Andrés, de 29, Claudio Alfredo, de 27 y Tobías Lautaro, de 16, todos de San Martín, de acuerdo a lo determinado por efectivos policiales de la Comisaría Segunda de Florida. En el interior del auto se hallaron 3.580 pesos, 236 dólares, 20 reales, alhajas, relojes, herramientas para abrir puertas y ventanas y otros elementos productos de otros robos efectuados en la zona, teniendo en cuenta que esta sería una banda muy buscada por la policía local que ahora dio sus frutos con este operativo. De este modo son varios los mencionados operativos que la policía de Florida ha implementado en los últimos meses para desbaratar a bandas delincuentes en zona norte. Intervienen en la causa el doctor Martín Gómez, fiscal de la Unidad Funcional de Vicente López Oeste, y la doctora María Angélica Sayago, fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, ambos pertenecientes al Departamento Judicial de San Isidro.